Senador Nacional, Paulo Yedlin. Muy buenos días, senador. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la visita. A ustedes. Estábamos charlando, le contamos a la audiencia, en la previa, de este proyecto que lanzaron junto a la ministra para que... ¿Vendría a ser para que tenga respaldo de ley el programa Remediar? Exactamente. El programa Remediar es un programa que tiene 20 años en el sistema de salud. Nos ha acompañado a lo largo de la crisis del 2002 hasta ahora. A lo largo de los distintos momentos. Y la verdad que ha sido un programa que se ha ido solidificando, que cada vez es más necesario. Tiene como objetivo acercar a los centros de atención primaria de todo el país, son cerca de 8.000 en todo el país, botiquines de medicamentos que cubren los medicamentos esenciales más comunes de uso ambulatorio para que el 80% es el cálculo de la necesidad del medicamento ambulatorio por lo menos esté resuelta en forma gratuita para cualquier usuario de centros de atención primaria. Claro. Tiene múltiples, además del hecho, múltiples cosas positivas. Por un lado, el costo que paga la Nación por estos medicamentos es mucho menor que el que si la persona tuviera que ir a una farmacia a comprar el medicamento. Claro. Eso genera un ahorro, obviamente, para el usuario es gratuito, pero el sistema se ahorra mucha plata. Por otro lado, hace que la gente vaya a los centros de atención primaria porque si usted es atendido en un hospital, no recibe el medicamento. Claro. Si usted va a un centro de atención primaria, el medicamento está disponible. Ese es el objetivo y el motivo por el cual estos medicamentos no van a los hospitales, van a los centros de atención primaria. Y ha permitido, a través de una logística muy potente que se ha ido estableciendo a través del tiempo, que a través de este programa de Remediar, otros 33 programas que tiene el Ministerio de Salud, hoy 33, distribuyan sus insumos a través de la logística del Remediar. Me refiero al programa de salud sexual y protección responsable, donde no son solamente medicamentos, por ejemplo, preservativos. Claro. Se reparten a través de esto programas de capacitación al personal, por ejemplo, médicos comunitarios, mucho del material didáctico que llegaba a los médicos, enfermeros y profesionales de salud que hicieron este posgrado, llegaba a través de la caja de Remediar. En pandemia se usó la logística para distribución de equipos de protección al personal médico, de hipnoanalgésicos para las terapias intensivas, se usó la logística. El Remediar tiene una enorme potencia, como te digo, tiene 20 años. Y siempre a través de los CAPS. Centros de atención primaria. Exacto. Y, en definitiva, lo que hace la ley es garantizar que esto sea una política de Estado, que en general no hay grieta en esto. La verdad que nos acompañó la oposición también en el proyecto de ley. La idea es que se solidifique, que se fortalezca con esto y, bueno, que siga trabajando en este método, que es un método bastante inusual, no es común. Si bien la Organización Mundial de la Salud establece que todos los países miembros tienen que garantizar los medicamentos esenciales, hacerlo de esta manera, o sea, con una compra centralizada, distribución en centro de atención primaria, es el invento argentino, que hoy te digo, está siendo copiado o intenta ser replicado en varios países del mundo, de distintos continentes, inclusive. Así que me parece que, bueno, son esas cosas que hacemos bien, que hemos hecho bien en la Argentina, en el sistema de salud, y que, bueno, es un gusto, de alguna manera, sostenerlo con una ley. Claro, y mencionaba recién usted 20 años, y por ahí pareció, o daba la sensación, de hecho, yo le preguntaba, que creía que en algunos momentos se había cortado. Le cambiaron el nombre. En el gobierno anterior, durante el gobierno de Mauricio Macri, en la gestión de Rubinstein, de salud, le llamaron CUS Medicamentos, CUS por Cobertura Universal de Salud. En esa época todo era CUS, 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 y le pusieron CUS Medicamentos. La verdad que lo importante, en realidad, es el programa, más allá del nombre, y solidificar. Lo que sí pasó a lo largo de la historia, y para no hacer arqueología ni política con esto, hubo momentos en donde se desfinanció. Claro. O sea, donde vos tenías menos medicamentos, menos botiquines, y eso es lo más grave. Hoy, la verdad, que está muy solidificado. El año pasado cerró el año con más de 130.000 botiquines en el año. Estamos hablando de una inversión anual de 30.000 millones de pesos y distribuidos, como te digo, en 8.000 centros de atención primaria. Son 6.000 centros de atención primaria y 150 penales, por ejemplo, donde los penales también, a través de un programa, reciben botiquines para sus reclusos del programa Remediar. Hay centros que no son centros de atención primaria, sino que son postas sanitarias. O sea, el botiquín llega a un centro de atención primaria y es llevado a la posta en los días que lo necesitan. Es una... Hay muchos lugares que llegan lomos de burro en la Argentina. Hay que entenderlo. Llega todos los meses. Garantiza la medicación para la hipertensión, para el diabetes, los antimicrobianos, la vitamina para la embarazada, los test diagnósticos de embarazo, los test para la comida. Y ya como que está muy instalado que vas a un CAPS y te vas con el remedio, digamos. Claro. Antes vos, antes del 2001, 2002... No, no pasaba, claro. Vos te ibas al CAPS y te ibas con dos problemas. Si llegabas con un problema que era tu problema de salud y te ibas con el problema de salud y el otro problema que era la receta y cómo hacías para comprar. Claro, claro. Bueno, esto es lo que el programa, de alguna manera, está como naturalizado hoy. Pero bueno, son cosas que conviene sostener por ley a mi manera de ver y me parece bien. Nos acompañó, como vos decís, la ministra Bisotti y todo su equipo. Estuvo Sandra Tirado, que de alguna manera el remediar depende de esa secretaría. Y bueno, y todo el equipo de remediar. El centro logístico que Correo Argentino tiene para remediar es Tortuguita en Buenos Aires. Es una cosa impresionante. Porque cuando uno no toma magnitud de esto hasta que no lo ve trabajando. Otra ley que había impulsado usted en el Congreso, que es la de vacunas, y quería ligar eso que está usted en el tema, ¿hay probabilidad, se está hablando, estudiando, de incorporar ese calendario de vacunas, la que previene el COVID? Sí. Como que ya queda establecido. Hablamos con la ministra el otro día al respecto. La idea seguramente es que va a terminar siendo como una vacuna muy parecida a gripe. Claro. O sea que todos los años las personas en grupos de riesgo van a recibir esta vacuna. Esto está pronto a decidirse. Y bueno, hay vacunas todavía para poder incorporar. Estábamos hablando, vacunas contra el PESOSTER. Hay algunas vacunas que todavía el calendario argentino no tiene. El calendario argentino es muy, muy potente. Pero todavía hay desafíos por delante que ir cubriendo. La verdad es que la campaña de vacunación con COVID ha sido increíblemente potente en el sentido de la magnitud de gente que se ha vacunado, con sus refuerzos y todo a lo largo y ancho del país. Y bueno, ha permitido que hoy vivamos prácticamente de vuelta a normal. Digo prácticamente porque hay algunas escenas como el origen de los aviones, que se han también naturalizado y quizá queden, digamos, en el tiempo. Pero lo cierto es que ya nuestras terapias intensivas no tienen preponderancia de pacientes con COVID. Bien, todavía hay pacientes en grupo de riesgo que por algún motivo no vacunados o por algún motivo de sus propias defensas se enferman de esta enfermedad. Y ya podemos empezar a hablar quizás del fin de la pandemia de manera más fehaciente, ¿no? Sí, yo creo que estamos camino a... Por lo menos es una pandemia hoy, diríamos, bastante controlada. Lo que necesitamos es que empiece a dejar de circular el virus. Las pandemias se definen cuando vos tenés un virus con gravedad para la salud humana que circula en más de tres continentes. Claro. Esa situación hoy existe y por lo tanto la pandemia permanece, digamos. Saliendo un poquito del tema específico de salud...